La Escuela Normal Superior Sagrada Familia se posicionó como una de las mejores instituciones con relación a los puntajes de las pruebas ICFES. A nivel de la región estuvo dentro de las 10 más sobresalientes. En el contexto local o municipal estamos en el puesto número 1, ya que ocupamos en el ranking un puesto por encima de las otras instituciones. A nivel regional estamos en el puesto número 8, hay un empate técnico con otra institución en el contexto del suroeste. En el departamento de Antioquia de 1.530 establecimientos públicos y privados que hay en el departamento, estamos en el puesto 294, ascendimos a este. Y a nivel nacional de 9.138 colegios públicos, la Escuela Normal Superior de Urrao está en el puesto 1033. Con un promedio de 53.308, la institución se posiciona en el puesto número 9. Un logro y un promedio significativo en cuanto a la evaluación de las distintas materias como matemáticas, sociales, inglés, entre otras. El resultado en el IFES es muy satisfactorio, importante para nosotros como Escuela Normal y el municipio de Urrao, porque nos permite entonces ver que estamos ofreciendo una educación con calidad, con pertinencia para la formación de nuestros jóvenes. Aproximadamente 18 pasaron directamente a universidades públicas directamente en la ciudad de Medellín y nuestro ideal es continuar con los semilleros académicos, con diferentes programas que ofrecen las universidades y pre-IFES de manera que se sigan fortaleciendo los procesos en nuestro municipio. Fue mucho tiempo de preparación, de utilización y fortalecimiento de las buenas estrategias educativas para lograr los resultados obtenidos. Es decir, una aplicación pedagógica oportuna de parte de los directivos, docentes y estudiantes del plantel que dieron excelentes frutos.